Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 15 de diciembre 2021. Primera lectura. Isaías 45, versículo 6 en adelante. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo el Señor he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció este desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad. Las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua diciendo, Sólo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor, triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 84 Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Evangelio, Lucas 7, versículo 19 al 23 Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿Si eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, Los sordos oyen, los muertos resucitan, Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a la familia Tosqui Rodríguez, A Raúl Rivas Abrego, Nos dice su hijo Néstor Rivas, Que oremos por él porque se está recuperando de una cirugía. Gracias y que Dios los bendiga. Hola hermanos, buen día. Muy contento de estar con ustedes. Un saludo. Un saludo y nuestras condolencias especialmente a nuestros hermanos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, De todas aquellas familias hermanos que tuvieron el accidente aquí entrando a México. Este, pues hay mucha tristeza, mucho dolor y, Y pues yo como mexicano nos sentimos, Me siento muy acongojado, muy dolido. Pues no solamente por esta tragedia, Sino continuamente, continuamente nuestros hermanos centroamericanos Tienen que pasar, este, muchas, muchas aventuras, Y entre las aventuras arriesgar la vida, Este, morir en el trayecto del cruce de México a los Estados Unidos. Yo quiero decirles hermanos que, Que esto que sucede, no, No se sabe quién tiene la culpa hermanos. Las políticas de los países, Las políticas de, De la gente poderosa. Nosotros como mexicanos, La gente humilde, sencilla, pues, No tenemos nada que ver en eso hermanos. También nosotros, pues, allá vamos a los Estados Unidos. Al menos mi esposa y yo fuimos, Llevamos a nuestros niños chiquitos, Y, Nos deportaron, Ya estamos acá, Y ellos allá están. Una cosa muy triste hermanos, Muy triste, Que no sabemos cuándo se va, A mejorar. Bueno hermanos, Pasamos a, A las lecturas de hoy, Este día miércoles, Miércoles de, Que recordemos, Que estamos en el adviento hermanos. Miren hermanos, Cuando Dios creó el universo, El mundo, La tierra, Era, Era un caos, Pero no porque Dios haya, Querido crear un caos, No, Sino que lo formó. Nosotros también cuando nacemos, Dios nos hace, Dios nos crea, Y de chiquitos, Pues somos un caos, O sea, No, No tenemos, No, No sabemos, Este, Reaccionar con inteligencia, Con, Bueno, Entonces el mundo, El mundo hervía hermanos, Cuando los volcanes, Es, Es, Explotaban, Este, La tierra se movía, Era una, Era una conmoción, La tierra, El mundo, Los vapores, Los gases, Los, Entonces, Lo que quiero, Este, Comentar con ustedes es esto, Los gases, Los vapores de, De las aguas, Se elevaban al cielo, A las nubes, Y caían otra vez más, Otra, Una vez más caían, Ni se volvían a, Con lo caliente, Este, Hervía otra vez la tierra, Se levantaban los vapores, Imagínense, Hermanos, Las toneladas, Y toneladas, Litros, Y millones de litros, Que suben a las nubes, Hermanos, Para que llueva, Tanto, Tanto, Entonces, En ese tiempo, De la, Eh, Que el mundo se estaba, Convulsionando, Pues el agua caía, A torrentes, Hermanos, Abría las montañas, Entonces, Pasado el momento, Dios dijo, Cuando pensó crear vida, En el mundo, Dios, Dios, Dijo, Pues, Si hago, A mis hijos, Al ser humano, A los animales, A los seres vivos, Pues, Estas, Estas aguas van a acabar con ellos, No les van a durar tanto, Imagínense, Caer torrentes de agua, Que abrían la tierra, Entonces, Aquí nos dice el profeta, Isaías, Que Dios dijo, O sea, Dice Dios, Yo soy el Señor, Y no hay otro, Yo soy el artífice de la luz, Y el creador de las tinieblas, El autor de la felicidad, Y también de la desgracia, Yo, El Señor, Hago todo esto, Por eso, Dejen cielos caer su rocío, Y que las nubes lluevan al justo, Aquí dice al justo, Pero Dios es tan bueno, Que el agua y el sol, Sale para justos, Y para malos, Hermanos, El, El salmo también nos dice, Así también, El salmo 84, Dejen cielos caer su rocío, Y que las nubes lluevan al justo, Entonces, Imagínense, Hermanos, El amor, Y, De Dios nuestro Señor, Hacia nosotros, Hacia su creación, Hacia los seres vivos, Hermanos, Que miles de toneladas, Miles y miles de litros de agua, En las nubes, Caen a la tierra, Como un rocío, Y eso nosotros lo vemos, Hermanos, Es patente, Lo vemos claramente, En la lluvia, En el sereno, En el, Eh, Porque Dios, Quería que hubiera una paz, Y una concordia, Entre las cosas del mundo, Entre las cosas de la tierra, Entre la naturaleza, Y el ser humano, Y claro, Los seres vivientes, Los árboles, Las plantas, Que no se destruyeran, Tan horrible, Hermanos, De ahí, Hermanos, Quiero pasar a un mensaje, A una invitación, Que les quiero hacer a ustedes, Ya viendo el evangelio, Hermanos, Vemos como, En el evangelio, De San Lucas, Dice que, Que San Juan Bautista, Mandó unos enviados, A preguntarle a Jesús, Que si él era, El que había de venir, O tenía que venir otro, Antes de continuar, Quiero hacerles un comentario, Toda la vida, Hermanos, Ha habido personajes, Que se autonombran, Con su inteligencia, Conocedores de la palabra de Dios, Conocedores profundos, De los misterios de Dios, Entonces, Nosotros tenemos que tener, Los ojos muy abiertos, Nuestra mente, Nuestros oídos, Hermanos, Porque ahorita, Estamos en un momento, Tan crítico, Con las redes sociales, Con la tecnología, Que hay ahorita, Que van a salir, Personajes, Hermanos, Con una, Con una forma, De hablar, Tan sugestiva, Que van a engañar, A muchísimas gentes, Diciéndonos, Que, Que tal vez, Ellos traen la verdad, Que ellos, Si conocen exactamente, El mensaje de Dios, Que conocen exactamente, Descifrar la, La lectura, La palabra de Dios, Esto hermanos, Lo saco yo, Porque, Pues, Como me gusta, Aprender, Me gusta leer, Me gusta escuchar, Y también, A muchos de ustedes, Han de mirar, Otros videos, Pero, Yo los invito hermanos, Que todo lo que venga, Todo lo que venga, De la iglesia católica, Es bueno, Pero, En la iglesia católica, Se van a hacer pasar unos, Como corderos, Pero son, Lobos rapaces, Disfrazados, De corderos hermanos, Entonces, Les digo esto, Porque, Satanás, Tentó a Juan el Bautista, Haciéndole dudar, Porque, Pues, Juan Bautista, Había bautizado a Jesús, Y él sabía que él era, Pero entonces, El demonio, Lo hace dudar, Y, Y le mete, Esa incertidumbre, Porque Juan el Bautista, Pues, Él siguió bautizando, En el Jordán, Pero llegó el momento, Que él sabía, Que tenía que hacerse, A un lado, Tenía que dejar, Que el que brillara, Era Jesús, Y ese es el cuento, Que yo les estoy comentando, Que tengamos cuidado, Que a una hora, Va a haber personas, Que, Que nos van a hacer dudar, Del mensaje de Cristo Jesús, Entonces, Hermanos, Cristo Jesús, Le manda a decir, Pero, Antes de contestarle, Hace infinidad de milagros, Sana a muchas personas, Muchos enfermos, Libera a muchos cautivos, De los demonios, Y entonces, Le manda a decir a Juan, Vayan y díganle a Juan, Todo lo que han visto, Y lo que está haciendo, El hijo del hombre, Y entonces, Les dice, Mire, Los leprosos, Quedan limpios, Los sordos oyen, Los muertos resucitan, Y a los pobres, Se les anuncia, El evangelio, Vean hermanos, Aquí, El secreto, Lo profundo, De este misterio, Dice, Y a los pobres, Se les anuncia, El evangelio, Aparte de sanarlos, Ahí hermanos, Nosotros nos daríamos cuenta, De que nosotros, Como pobres, Pobres en conocimiento, Pobres en, Económicamente, Pobres, En de que, Somos una, Una, Gran generación, Que vivimos, Nada más, Con la esperanza, De, De esperar a Cristo Jesús, Y saben, Por qué nos llamamos pobres, Porque los poderosos, Los ricos, Los que tienen mucho dinero, Nos ven, Con esa fe, Que tenemos hermanos, Que ponemos, Toda nuestra esperanza, En Jesús, En las cosas del cielo, Y ellos dicen, Dicen, Pobrecitos, Se rinden nosotros, Hermanos, Muchísima gente, Poderosa, Que tiene, Mucha economía, Que tiene, Mucho poder, Mucho conocimiento, Y que tienen, Títulos, Profesionales, O sea, Que es, Doctorados, Y entonces, Ven a la gente humilde, A la gente sencilla, Yendo a la iglesia, A pedirle a Dios, Y dicen, Pobrecitos, Entonces hermanos, Sintámonos dichosos, De que, Estos pobrecitos, Que creemos en Dios, Que tenemos nuestra fe, Puesta en Dios, Pues, Esos somos, A los que se nos anuncia, El Evangelio, Y entonces hermanos, Dichoso, El que no se escandalice, De mí, Dice Jesús, Hermanos, Me alargué poquito, Este, Ah, Que, Que contento estoy, Hermanos, De compartir con ustedes, Este, Un saludo, Pedirle a Dios bendiciones, Para todos nosotros, Y que estemos muy contentos, Por este fin de año, Y el nacimiento, Que viene de Cristo Jesús, Hermanos, Nos despedimos, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén, Que toda la gloria, Sea para nuestro amado, Jesús, Madre Santísima, La más bella, Y la más hermosa, La más delicada, Y la más preciosa, Contigo comenzamos, Este nuevo año, Contigo comenzamos, Tomados de ti, Amándote, Confiados en ti, En que tú nos, Guías de las manos, A ti te damos nuestros pies, Para que tú los guíes también, Madre Santísima, Venimos a ti, Sabiendo que tú eres, Madre de amor, Y de misericordia, Y que tú no rechazas a nadie, Que confía en ti, De corazón, Con este canto, Te decimos, Que te amamos, Y te queremos, Amar así como Jesús, Te amó a ti, María, Si tu hijo confió en ti, Si él se abandonó en ti, ¿Quién soy yo para no hacerlo? María, Si tu hijo creyó en ti, Si tu hijo creyó en ti, Si tu hijo cuidó de ti, ¿Quién soy yo para no hacerlo? Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero descansar en tu regazo, Quiero abandonarme en tu amor, Materna, Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero descansar en tu amor, Quiero descansar en tu regazo, Quiero abandonarme en tu amor, Materna, María, María, Si tu hijo contempló tus ojos, Y acarició tus bellas manos, ¿Quién soy yo para no hacerlo? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero abandonarme en tu amor, Materna, María, Si Jesús te fue obediente, Y todo lo que le pedías, Él lo hacía en ese instante, ¿Cómo no amarte yo? ¿Cómo no honrarte yo? Si Jesús me dio el ejemplo, De amarte como Madre, ¿Cómo no amarte yo? ¿Cómo no honrarte yo? Si Jesús me dio el ejemplo, De amarte como Madre, Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero descansar en tu regazo, Quiero abandonarme en tu amor, Materna, Quiero abandonarme en tus brazos, Quiero descansar en tu regazo, Quiero abandonarme en tu amor, Clae, janse yo, Quiero abandonarme en tu amor, Descansar en tu amor, Es lo que amena mi alma Descansar en tu amor Es lo que quiero hacer Descansar en tu amor Es lo que amena mi alma Quiero abandonarme en tus brazos Quiero descansar en tu regazo Quiero abandonarme en tu amor Materna Madre Santísima Empezamos este nuevo año Con tu amor Empezamos este nuevo año Pidiéndote que nos acompañes Que nos guíes Y que nos protejas Ayúdanos a confiar en ti Como confió Jesús Amén